Escúchame, pues que trabaje la doctora, ¿no? ¿Qué tanto doctora es? Sí, sí, escúchame. Cuando venga y convocarte más de bien, les voy a decir, venga, doctora, a ver, venga. ¿Me hace un favor? ¿Puedo subir contigo? Estoy viendo que voy a comer solo en cualquier momento. Sí. Creo que el caballo le va a dar un sal. Bueno. No, no, no. No, no. Perfecto. ¿Dónde está? Ah, bueno. No está mal. Este sitio, aquí. Pero, 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 ¿por qué? Ya, tranquí, ¿ya? Mira, te bajas para que lo veas, mira. Venga. Por mirar. ¿Ahora no puedo mirar? No. Es parte de mi trabajo. Unos patines, me los voy a robar. ¿Cómo que unos patines? Unos... Si ya andando casi me mato, no quiero saber lo que pasaría si me pongo a eso. Vale. Buen truco. Ah, si, cuando tengo afiliante... Si. Let. Creo que me voy a matar. Por el tercero. Esperemos que no. Esperemos que no. Uy. 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 Otra cosa, ¿no? Pero el frenar si que lo sabe. Por otro. ¿Dónde está? Aquí estoy Vamos a ver Voy girando por encima de mis posibilidades Me volví yo el jirra jirra También le puedo decir Ustedes eran jirra jirra Pero el jirra jirra sabe hacer esto Consisto frente No me salió Entrada espectacular No lo entendería ¿Has avisado a la doctora? ¿Has avisado a la doctora? Como le tenga que tratar yo y venga, luego le dije no le meto un puñito No me lo aguanto No me lo aguanto ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Es que Dejémoslo en que ha tenido una Muy mala experiencia Con la doctor No me acuerdo ni cómo se llama Rosario Para mí no me acuerdo No me acuerdo ¿Qué mal día para llamarse Rosario? Eh, personalmente prefiero su nombre Rosario ¿Qué? Rosario es menos que ¿Menos que? Rosario ¿Ya? Es lo que utilizan las cuerdas para rojar Bueno, que yo me acuerdo Que yo aguanto de pie Aguanto de pie Casi de pie Casi Por Bueno, los dos sin sombrero Bueno, pues también podemos intercambiar sombrero ¿Cómo me quedan? ¿Cómo debería tomarme eso? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Un trato espectacular No lo entendería ¿Qué viene? Hemos intercambiado papeles Solamente me falta aprender a decir Según qué palabras del cuerpo ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Sabes qué le digo? No le voy a dar el gusto de escucharlo Mira, que venga la doctora Que le meto el pie en el culo Me da igual Rosaline Espera Que trabaje mejor Que trabaje mejor No estoy yo tres días sin descansar Para tener a esta señora Y luego me lo planteé en cara ¿Qué va a dar el gusto? ¿Quéaisia? ¿Qué? ¿Qué va a dar el gusto? ¿Qué va a tomar Uroager Ahí hay la 거야 Вот Y la… No hay Gracias ¡Suscríbete! 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 Es bastante cómodo el sombrero ¿Está todo bien? 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 ¿Estás todo bien? Aviso por el chat, ¿vale? Por las noches me distrae un montón, entonces lo ha apagado. Lo digo por si estás por aquí, Perla, que no te puedo oler si no estoy pasando de ti. Cualquier cosa que ocurra en el directo se queda, obviamente, en el propio directo. Porque por IDP de personaje queda muy raro muchas veces chapar cosas. O sea, se dicen las cosas y poco más. Ahí no puedo hacer mucho porque... Estábamos esperando a los doctores porque en teoría hay un doctor en operativo. Pero se ha tenido que cortar el rol entero. Justamente porque no iba a llegar nunca. Por X o por Y, que no lo discuto eso. Dicho esto, sigamos con el rol. No se preocupen. No se preocupen. No se preocupen. ¡Suscríbete al canal! Furia me está mareando. A ver, tampoco era como para parraer, pero... ¿Cómo se encuentra, Sr. Bean? Pues majeado. Me puse enfermo, pues este tenía antibiótico. Da, pues menos mal, menos mal. Se siente un poco como si hubiesen hecho abrazos de oso, ¿no? Peor. Parece que se me lanzó un puma. Bueno, quién sabe. Hablando de esta de valentine voy a vender a piel de oso. Hablando de establos voy a vender pieles? ¿Cómo funciona eso? Yo también me voy. Bien. 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 Bueno. Ahí, ahí, ahí. Ayayay. Ayayay. Gracias por ver el video. ¿Vamos para Blackwater? Sí, para que descanse un momento. Vamos para Blackwater, reina.